Actualmente estamos confrontando una circunstancia en la cual no contamos con suficiente material médico quirúrgico para realizar los procedimientos rutinarios, fundamentalmente las revascularizaciones miocárdicas percutáneas o colocación de stents o prótesis endovascular. ¿Qué significa eso de la forma que hablamos usted y yo en una cafetería? Si una persona tiene necesidad de que le hagan el llamado bypass, no tienen el tubito que se inserta en la arteria para poder resolver el problema. Y entonces no pueden hacer la operación. Y este es el ángulo de un paciente. Trajimos a mi mamá para que le hicieran una intervención porque tiene un aneurisma cerebral. Le hicieron una arteriografía y la están devolviendo para la casa porque el estímulo que necesitan para poder reducir el aneurisma no hay. ¿Qué les parece? Eso no ocurre en un lugar remoto de África o en algún lugar perdido ahí de la civilización. Ocurre en Venezuela, un país en el que al mismo tiempo el titular del régimen habla como si el imperialismo estadounidense estuviera ahí escondido en cada rincón robándose el material quirúrgico. Me acompaña desde Venezuela el señor Samuel Kleiner de la asociación precisamente venezolana de distribuidores de equipos médicos. Señor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo está? Tuvimos la oportunidad de hablar con el ingeniero Orlando recientemente sobre el tema, pero se sigue agravando y estamos hablando de cosas en las que leía, operaciones cardiovasculares, por ejemplo, llevan a que haya una larga lista de espera y con eso también crece la desesperación. Es correcto. Lo que sucede es que en la medida en que la situación avanza y no se importan los productos médicos quirúrgicos, se va a agradar la situación porque no hay alternativas. Un ejemplo muy sencillo, una operación de vesícula antes se hacía con trocares por un método que es muy poco invasivo, que es vía laparoscópica. Hoy en día no hay los materiales para hacer ese tipo de cirugía. Sin embargo, lo grave es que si vamos a cirugía abierta, todos los médicos que se han graduado en los últimos 15 o 20 años, ya que el método anterior es muy antiguo y es mucho más complicado y hay mucho más riesgo, ningún médico está preparado para hacerlo, no están entrenados. Entonces el riesgo se multiplica bárbaramente. Señor Kleiner, tal vez lo que diga es un poco crudo, pero es como vemos la situación. Obviamente si no hay harina pan, bueno, se comerá otra cosa o se comerá un poco menos. Si no hay papel higiénico, como fue esa escasez alucinante que hubo hace un tiempo, habrá, no sé, documentos del Partido Comunista que la gente pueda utilizar para resolver esos problemas. Pero si no hay elementos para operar, va a empezar a morir gente. Bueno, está ocurriendo, está ocurriendo, hemos hablado mucho de la situación de que va a pasar, va a pasar. Ha estado pasando ya con cierto tiempo, la salud empeora, el problema de los hospitales se agrava, no hay respuestos para reparar, por ejemplo, tomógrafos o equipos de radioterapia. Entonces los pacientes de cáncer, el cáncer no espera, la salud no espera. O sea, la salud no tiene ni color, ni religión, ni calidad de vida, ni condición económica. A todos nos afecta por igual, inclusive las personas que tengan algún problema de salud fuera de su hogar, inmediatamente van a ser trasladados a un hospital público. No van a llevarlo directamente a una clínica privada, porque el hospital público lo más probable es que quede cerca. Sin embargo, el mayor riesgo en este momento es exactamente ir a un sitio público donde no vamos a encontrar ningún tipo de apoyo para poder efectuar este tipo de emergencia. Qué tristeza. Señor Kleiner, gracias por acompañarnos. De nada, hasta luego. Muy pero muy amable. Está conmigo el coordinador político del Movimiento Voluntad Popular, el coordinador nacional, el señor Carlos Vecchio. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Pedro. Un placer estar con ustedes. Lo hemos reportado y vamos capítulo por capítulo, pero estamos entrando en un territorio en el que en las puertas de los hospitales van a tener que trabajar con las funerarias. Bueno, es que tampoco hay para enterrar. O sea, hacer los ataúd tampoco hay. El drama es tanto, Pedro, que el 15 de agosto la Asamblea Nacional, para que tú veas de lo que se encarga la Asamblea Nacional, pero para reflejarte la crisis esta, discutió que había que comprar 120 millones de rollos de papel toalé, 12 millones de champú, 15 millones de desodorante. Es decir, no hay papel toalé, no hay champú, no hay desodorante. Entonces, llévalo al extremo de la clínica y aquí tú estás colocando una operación que es complicada, el stain, no, no, llévalo mucho más bajo, no hay anestesia. Es decir, que si necesitas una anestesia para operarte, no puede. Y esto en los hospitales es mucho más grave. Y te lo quiero relatar con una anécdota personal de Gabriel, una persona que perdió a las piernas en un sector muy popular, una persona muy humilde, tuvo un problema en una noche, me llaman y me piden la ayuda de una ambulancia, logro conseguir una ambulancia y yo me quedo tranquilo esa noche. Pero me vuelven a llamar, me dicen la mamá de Gabriel, quiere hablar contigo Gabriel, me pregunta Gabriel, ¿para dónde me va a llevar la ambulancia, Carlos? Y yo le digo, mira, te vayas para un hospital. Y me dice, Carlos, yo prefiero morirme. Ya yo estoy cansado, que me tiren en una colchoneta o me tiren en el piso de un lado a otro y no me hagan nada. Prefiero morirme. Imagínate, te narro esto, me tocó vivir una situación muy compleja en lo personal, pero relata el drama que están viviendo los venezolanos. Ahora, fíjate en qué contexto se da esta escasez, todos estos problemas de salud, de falta de alimentos, etc. Durante la década donde hemos tenido los ingresos petroleros más grandes de nuestra historia. De nuestra historia, no existe. Entonces tú no comprendes cómo, con todos esos ingresos que hemos tenido, pues resulta que tengamos el problema de escasez mucho más grave que se refleja en todos los sectores. Por ejemplo, no hay batería para los carros. No hay cauchos. Un ejemplo para compartir con los televidentes. No hay leche en muchos lugares. Miren la que se armó aquí con ese tema. ¡Alex! ¡Alex! ¡Pásame uno ahí! ¡Alex! ¡Alex! ¡Pásame uno! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Y para las personas no venezolanas y también no cubanas, porque los cubanos han experimentado trágicamente estas cosas, es el equivalente aquí a que se armara la Tercera Guerra Mundial en un Sedanos porque anuncian que llegó la leche condensada. Es una cosa delirante. O sea, lo que se está viviendo es descomunal. Y dijo algo el señor Kleiner sobre la parte médica. No va a haber solución como están las cosas. No hay. Fíjate que, como tú muy bien lo dijiste, es problema de que no hay leche, no hay harina. Los productos básicos para el venezolano no están. ¿Y por qué no están? Esa es la gran pregunta. Bueno, porque el régimen ha destrozado el aparato productivo venezolano. No producimos nada. Tenemos que importar todo. Más de cerca del 70 al 80% de lo que se consume en Venezuela se tiene que importar. Y ahora fíjate el otro problema. En las importaciones resulta que el único que controla los dólares es el gobierno. Tú necesitas dólares para poder comprar. Bueno, se los robaron. Se robaron cerca del 80 millardos de dólares de las importaciones. Fueron ficticias. Fueron dineros que se entregaron y nunca entraron los productos en Venezuela. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del gobierno que la hizo Nicolás Maduro recientemente? Ah, bueno, vamos a poner unos cactahuellas en los automercados. Es una libreta de razonamiento al estilo cubano, pero electrónica. Que no atacan el problema, sino es una medida mucho más de control que va a profundizar la crisis que hoy estamos viviendo en Venezuela. Un gusto tenerlo aquí. Un placer, Pedro. Muy, pero muy amable. Al mismo tiempo, por cierto, y cierro el capítulo de Venezuela en esta jornada mencionándoles lo que se está por armar con el petróleo, con las colaboraciones de Venezuela a Cuba y a otros países. Cuba, por cierto, recibe casi 40% del petróleo que subsidia o regala Venezuela. Estamos hablando de distintas cuentas, pero hablan de más de 100 mil barriles diarios. Y eso es algo que podría en el futuro comenzar a disminuir. No quiero pensar la que se arma si se mantiene la misma cantidad de petróleo a Cuba y Venezuela tiene los problemas que recibe ahora, que sufre ahora internamente. Vámonos a una pausa. Al regresar, vamos a cambiar de tema. Vamos a explorar, hablando de Cuba precisamente, lo que va a cambiar en una semana. Para las personas que están viendo el programa y que llevan televisores, computadoras, ropa, latas de comida, todo cambia de cantidad la semana próxima. En muchos casos podrán llevar menos de la mitad. Gracias. 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 Gracias.